Música Ojalá que cuando muera me respira yo quisiera si no he brimantido o no Cuando la última hora llegue mi vida quieran que me quieran a ver sabe quién fui yo Él me pasó por la vida con la marida extraída pero es que yo vendí por Dios Aunque tarde yo despido libreme de este castigo a todos pido por todo Yo quiero llanto de rezo que me miren con desprezo y que tengan compasión Para que tanta mentira digan mi dolor y este pobre que dejó Si su muerte va a la gloria por así que no llora Una cruz y rayo olvido para el salvo que se ha ido Una cruz y rayo olvido para que no vuelve más Música 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 El final de mi aventura no la traten con mi todas que me olviden como un juez Que me cierren con cariño los ojos como a los niños cuando se van a dormir Música Para que me llevan flores saben que hay sin Dios mejor que la iglesia en un altar Música Solamente yo les pido para cuando yo me muera de esas cosas que yo quisiera y no les ir a la mar Música Una cruz y rayo olvido para el salvo que se ha ido para no volver jamás A los que me han querido libremente castigo que voy a la eternidad Música Dicho soy que va a la gloria por así que no llora Una cruz y rayo olvido para el salvo que se ha ido Una cruz y rayo olvido para el que no vuelve más Música Música